buenos días niños sean bienvenidos a la clase de hoy hoy solo les quiero recordar un poquito de lo que ayer les expliqué el recordatorio que les estoy haciendo ahorita nos va a servir para lo que vamos a ver hoy vean pues chicos ayer les dije algo sobre los sustantivos y que los sustantivos les decía yo que nos servían para pues para poder comunicarnos en en palabras más simples chicos el ser humano se vio en necesidad de nombrar todo lo que él veía en su entorno para poder comunicarse sí entonces esos son los sustantivos son nombres se pueden dividir de muchas formas pero las más comunes las que hemos visto más son los propios y los comunes valga la redundancia los propios casi siempre si no es que siempre mejor dicho van a iniciar con mayúscula sí eso significa que van a estar con van a estar constantemente en mayúscula verdad todo lo que lo que nosotros vemos que hace una distinción como el nombre de países nombre de personas o incluso el nombre de mi mascota entonces chicos veamos los comunes los comunes no hacen distinción de absolutamente nada verdad no hacen distinción de nada ahora bien cómo hacemos para 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 poder tener en cuenta todo esto pues simple chicos vean nos vamos a ir a lo que es género y número a lo que nosotros conocemos como género y como número va a depender mucho de los artículos verdad pero eso no lo hemos visto pero ahorita les voy a le voy a explicar por qué necesito que presten mucha atención a esto en específico a lo que llamamos género y número existen dos tipos de géneros masculinos y femeninos los masculinos se refieren a lo que nosotros hemos visto regularmente si nosotros vemos un toro sabemos que es masculino si vemos un loro sabemos que es masculino pero como les decía ayer hay objetos que no identificamos si son masculinos o femeninos verdad pero eso va a depender siempre chicos de de la en este caso va a depender mucho del artículo que lo acompañe están los femeninos que son los que vemos acompañados de los nombres con artículos la las una y una verdad el número existe singular y plural singular se refiere a un solo objeto y plural a mucho no lo mismo decir perro a decir perros verdad solo es un recordatorio más que todo ahora chicos vamos a la siguiente vamos a recordar lo que vimos ayer de los adjetivos los adjetivos son cualidades características señaladas de un objeto o persona tanto externas o sea tanto de su apariencia física como de lo que sea interno eso significa eso significa chicos de lo que nosotros estamos refiriéndonos como a sentimientos o cualidades cuando yo digo cariñoso o amoroso ya entonces a eso nos referimos miren pues chicos deshablaba sobre el género sobre el sustantivo sobre el adjetivo pero olvidamos algo importante qué son los artículos por ejemplo vean al pequeño monstruito que aparece ahí y aparecen muchas muchas sílabas que son nada más y nada menos que los artículos los de color verde dice el a los las y los de color morado o azul un una unos unas les voy a explicar bien esto vean los artículos se pueden clasificar de dos formas verdad determinados e indeterminados pero eso no me voy a detener a explicarles cuáles son los determinados y cuáles son los indeterminados me voy a detener a explicarles que entiendan muy bien cuáles en este caso son los que nos interesan saber los artículos los voy a ir subrayando no lo vayan a anotar chicos esto solo meramente repaso para ustedes el los un y unos pertenecen al género masculino sí estos siempre van a acompañar al sustantivo y van a tener una coherencia eso significa que yo voy a buscar un sentido en ellos por ejemplo si yo les digo lo que les decía ayer verdad los pelota eso tiene coherencia la respuesta es no porque el artículo está en plural y pelota está en singular ya o sea los se refiere a muchos y pelotas a un objeto entonces vemos que no tiene coherencia en nada por lo tanto chicos no hay razón de de colocarlos juntos siempre se tienen que fijar en eso el artículo le va a servir para muchas cosas aparte de determinar su género y número de que tengan coherencia de determinar por ejemplo en qué adjetivos les puedo colocar y todo me sirven que al momento de escribir cada uno de ellos verdad haga una separación de de sentido entre lo entre lo que estoy diciendo en una frase y lo que estoy diciendo en otra frase más adelante les voy a explicar por qué los que no subraye como la las una y unas se refieren al género femenino ahora eso es la explicación necesito que saquen su cuaderno en la segunda después de su carátula no atrás de la carátula sino en la página o en la hoja que sigue de la carátula si de lenguaje vamos a utilizar eso que que tenemos el día de hoy por favor lapicero negro su lapicero de color favorito que ustedes tengan y vamos a trabajar lo que les voy a colocar en pantalla ahorita bueno chicos necesito que escriban la fecha del día la palabra ejercicio y las instrucciones son las siguientes letra de carta los que ya saben verdad hay letra de carta como 100 necesito las instrucciones son estas les coloqué unas oraciones en la parte de acá y yo necesito que hagan lo siguiente tiene que completar con los artículos que les estoy dando con colores como los una un el y los unos las siguientes oraciones entonces la instrucción es completa las siguientes hay oraciones con los siguientes artículos sí o sea les estoy dando seis artículos y esos seis los van a utilizar se puede repetir obviamente y los van a utilizar para las seis oraciones que yo les estoy dando acá el ejemplo dice manzanas rojas que será las manzanas rojas una manzanas rojas un manzana rojas el manzana rojas los manzanas rojas cuál de esas será usted encuentra el artículo que tenga mayor coherencia con las oraciones y las va anotando anota el artículo con todo y la oración sí esa es la parte uno del salud vamos a la siguiente esa es la parte uno y la más fácil sí la parte número dos la voy a hacer en este momento bueno chicos la parte esa es la parte uno de los artículos verdad tienen que tener coherencia se recuerdan que vimos artículos vimos adjetivos y sustantivos también sí vamos a hacer la parte dos los voy a separar por números para que ustedes sepan parte uno y la instrucción dos es esto ahorita se las anoto chicos gracias dice que vamos a anotar el género y el número de las siguientes palabras van a ser bien poquitas les voy a colocar un ejemplo cero como siempre y ustedes lo van a lo van a van a guiarse por esto el ejemplo cero es este miren hay palabras que nunca van a tener los artículos escritos pero se sobreentiende que van acompañados ejemplo si yo les escribo aquí pelotas de qué género hay perdón de qué género estoy hablando simple el género va a ser si yo digo pelotas con que ir a unas pelotas los pelotas las pelotas entonces sería las correcto las y unas entonces pertenecen al género femenino entonces coloco femenino y qué tipo de número será plural o singular menciona un objeto o menciona más menciona más entonces me refiero a que son en este caso plural verdad género femenino perdón y número plural se los estoy colocando el ejemplo cero no necesito que ustedes lo anoten solo que se fijen de acuerdo o aquí si les voy a colocar las 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 palabras verdad chicos veamos una de las palabras que ustedes van a buscar su género y número va a ser de la palabra van a ser repoquita solo necesito saber si si lo ubica o no bien bien y bien y Ok, van a ser cuatro. Necesito que completen el ejercicio, ¿verdad chicos? Se los voy a colocar acá en doble lectura. Ahora, cuando ustedes terminen de elaborar o de hacer su ejercicio. Cuando ustedes terminen su ejercicio, hoy sí les voy a dejar tarea. La tarea es que hagan este ejercicio. No quiero que pidan ayuda, háganlo conscientemente. Me sirve para saber qué saben y qué no saben, porque de lo que no sepan, yo los retomo y se los explico este año. Así que háganlo conscientemente. Si no se recuerdan, no hay problema. Necesito que le tomen foto a su ejercicio del cuaderno y me lo envíen acá. Les voy a colocar acá. Miren, a este Facebook. A este que aparece acá. ¿Todos ven mi pantalla? ¿Sí? Sí. A esta me lo envíen, que está acá. Yo les voy a mandar el, les voy a pedir en la clase que yo grabe del día, que me envíen al Facebook, que se lo estoy dando acá. A este Messenger, a este Facebook, al que está acá. ¿Sí? Por favor, voy a regresar a donde estábamos y ya pues siguen copiando. ¿De acuerdo? ¿Sí?